La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía, la luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Este video con un acompañante en brazos ya que no ha dejado de ladrar, pero este es un regalo de mi parte para ti, un regalito virtual pero para una persona muy real como eres tú. Definirte en pocas segundos es muy difícil, pero intentándola yo diría que te define la solidaridad, la inteligencia y la humildad. La humildad es lo que has cultivado toda tu vida, me consta, te ha traído muchas bendiciones y te traerá muchísimas, muchísimas más. Para ti, un feliz, feliz cumpleaños. Venezuela necesita mucha gente como tú, valiente y de gran corazón. Que tengas un feliz cumpleaños, disfrútalo. Hello, hola mi queridísima Vero, feliz cumpleaños. Gracias por tu bondad, por tu amor, por todo lo que haces con nosotros, por tu querido pueblo venezolano, por querer a nuestro país, por enseñárnoslo con esos videos. Son tantas cosas las que podría decir y bueno, sobre todo le doy gracias a la tecnología porque te siento presente a pesar de que no esté allí. Tengo 20 años por estos lados pero me siento más venezolana que nunca y eso en parte te lo debo a ti. Espero vernos, vernos allá, quiero viajar contigo, te quiero mucho, Dios te guarde y espero que te podamos seguir viendo aunque sea virtualmente lo que estamos tan lejos. Que lo pases rico, feliz cumpleaños. Hola a todos, buenas noches o buenos días, no sé a qué hora recibirás esto. Pero estas flores son para ti, Berito. Te deseo lo mejor. Eres una servidora. Una mujer con muchos méritos. Y te deseo el mejor cumpleaños y que Dios te siga bendiciendo y dando ese corazón tan grande para servir, para dar amor. Te queremos mucho, disfruta. Disculpenlo tarde, pero aquí llegué. Un beso a todos. Un beso a ti especial, Berito. Dios te bendiga. Cuídate. Pero feliz cumpleaños. Que Dios te siga bendiciendo todos los días. Que puedas seguir viajando a nuestra bella Venezuela. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Hola, Beros. Lo que más admiro de ti es tu generosidad. Espero pases un feliz cumpleaños al lado de tus lindas familias. Igualmente espero para ti y para ellos mucha salud, mucho éxito en todo lo que emprendan. Y una gran sonrisa de corazón. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños, Verónica. Besos, mi amor, grande, desde Santiago de Chile, de toda parte del mundo. Besos y bendiciones. Porque mujeres como tú valen la pena. Son como una bandera flameando con el tricolor nacional. Cada vez que tú nos mandas esos videos, eres un testimonio de bondad, de amor, de cariño. Feliz cumpleaños, caracha. Y que Dios te bendiga por siempre, mi amor. Feliz cumpleaños. Chao. Hola, Beros. Feliz cumpleaños. Te desea José Alejandro desde el Hospital de Santa Caterina, en Girona. Me encantan tus videos. Me encanta relajarme viendo y disfrutando de esos paisajes tan bellos de nuestra patria. Esperemos que cambie pronto. Es nuestro sueño. Un besote, grandotote. Te queremos mucho. Hola, Verónica. Hola, Verónica. Una de las cosas que más admiro de ti es tu solidaridad. Tan necesaria en estos momentos tan difíciles que vive Venezuela. Y solo le pido a Dios que en este día de tu cumpleaños te dé muchísima salud para que sigas realizando esa labor. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Un beso. Un beso. Para desear de un cumpleaños feliz.